¿Qué es el movimiento de la República Dominicana? Un nuevo movimiento de carácter político recorre la República Dominicana por los cuatro costados. Se trata del movimiento verde. Desde diciembre, cuando se dieron a conocer las confesiones de la empresa Odebrecht y el pago de sobornos en diferentes países, en la República Dominicana comenzó a gestarse un proceso de indignación que ha derivado hacia lo que se conoce como marcha verde. Ha habido ya concentraciones en Santo Domingo, el 22 de enero. Hubo concentración en Puerto Plata, el 5 de marzo. Hubo una concentración el 26 de marzo en Santiago. Recientemente hubo una en San Francisco de Macorís. Y esta semana acaba de producirse una manifestación específica en un sector barrial de la capital que se llama Capotillo. En Azua, para el día 21 de mayo, hay una concentración convocada, una marcha. Queremos saber un poco más de qué significa este movimiento verde como se le conoce, más allá de la expresión de la indignación popular como consecuencia del hartazgo al que ha llegado la sociedad dominicana con el tema de la corrupción. Y para interpretar un poco el surgimiento de ese movimiento, hemos invitado a un grupo de intelectuales, profesionales de diferentes áreas. Uno de ellos es Héctor Rodríguez Cruz, doctor en filosofía, psicólogo, académico, profesor universitario, quien tiene un doctorado en derecho moral, es sociólogo graduado de la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros a quien agradecemos que haya aceptado conversar sobre este tema. Una de las cosas que nos llama la atención es que este movimiento verde ha generado una diversidad muy grande de personas, de grupos sociales, iglesias católicas, evangélicas, empresarios, gente de los grupos populares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar un movimiento tan diverso en una sociedad tan conservadora como la dominicana, Héctor? Se debe a muchos factores. Primero, a la indignación. La indignación desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista filosófico, Lipovetsky ha trabajado este fenómeno. Es un sentimiento complejo en donde interviene la razón, el sentimiento, la caridad, la solidaridad, la desesperación. Y este movimiento interpreta, rescata esta desesperación, esta angustia del país entero. Parece ser que esto ha sido como un detonante. Alguien salió a la calle diciendo aquí hay honor, aquí hay derecho a la palabra, aquí hay solidaridad y aquí hay búsqueda de justicia. Y entonces todas las provincias, como un Lázaro, se levantaron con sus propios dolores y sus propias angustias. Y al mismo tiempo, tomando como tema mayor la corrupción y la impunidad, todos estos pueblos violados por corrupciones nacionales y corrupciones locales han dicho presente. El otro elemento que interviene en esto es un aprendizaje social. Hoy día con las redes, el mundo está dentro de esta media isla. Entonces hay toda una historia de movimientos sociales, de movimientos políticos que están tomando el poder. Las organizaciones comunitarias, ciudadanas, están tomando el poder. Se está haciendo política, no desde los periódicos, ni desde los parlamentos, ni desde los palacios. Se está haciendo política desde abajo. Es lo que algunos teóricos de democracia llaman subpolítica. El pueblo, al cual se le tomaba en cuenta cada cuatro años en unas elecciones, no se le volvía a escuchar más. ¿Dónde tú vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Entonces esa democracia de cuatrienios no funciona. La gente quiere ser escuchada, quiere que se le escuche su cotidianidad, sus problemas, los problemas de su provincia, de su región. Y entonces esa democracia representativa tiene que ser permeada por una democracia deliberativa. Y este fenómeno es lo que está pidiendo este movimiento. Esto significa que la denominada apatía social para la movilización del dominicano se ha roto. Se rompió la desesperación y también la esperanza que ha generado, no solamente el color verde, el ver que la gente se está anivando y esto va creciendo, la gente va perdiendo su miedo y se encuentra retratada en los que van y está saliendo de sus casas. Y este movimiento, desde el análisis sociológico, desde el análisis ético, esto no lo para nadie. Y esto no es una emoción, esto es una apreciación científica. La gente se siente representada. Obviamente, este movimiento, no solamente, como dije al principio, es una respuesta, es una protesta contra la corrupción, sino que hay también otros ejes temáticos que motivan a la gente. Por ejemplo, a estas marchas verdes tienen que ir los suplidores de desayuno escolar. ¿Por qué? Porque le deben 5 mil millones de pesos. Y si tú analizas lo que no es una deuda más, es quiebra de un pequeño empresario, quiebra de una familia, deuda de una familia, desesperación de una familia, y tenemos que donde quiera que hay un desayuno escolar que no se paga, hay indignación, hay pena, hay tristeza, hay injusticia. Y en el movimiento verde se suma esa injusticia. He oído a una persona decir que lo bueno del movimiento verde es la gran diversidad. Es impresionante. Y que lo malo del movimiento verde es esa gran diversidad también. Es contradictorio, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se puede definir, ya un poco he oído lo que es lo bueno, lo que es lo malo del movimiento verde? Déjame, por favor, decirte un poquito de lo bueno. Un poquito de lo bueno. Que todos, todos somos verdes. Porque vemos en el movimiento dignidad, indignación, clamor de justicia. Y déjame decirte, hay mucha gente que quiere ir y no lo dejan ir porque están mediatizados por caridades interesadas, por donaciones, por bonos y esas cosas. Lo malo de esto... Y por un salario. Y por un salario, ¿verdad? Y también por la vigilancia que violando los derechos humanos y la constitución se le mete miedo a la gente. Pero sin desgregarme un poco, en España se convirtió eso, salimos a la calle sin miedo. Entonces aquí el miedo se perdió. Pero eran los indignados. Los indignados. Porque también nosotros somos... Pero eran muy jóvenes, ese era un movimiento como de jóvenes, inicialmente. No, no, no. No. Es decir, yo tuve la suerte en el 2011 de estar en la Puerta del Sol. Sí. Y allí estaban viejos, ancianos, jóvenes, profesionales, seglares, sacerdotes, evangélicos... Indignados. Indignados. Lo que está pasando aquí. Es decir, no es un movimiento estudiantil. No es un movimiento de jóvenes. Es un movimiento de ciudadanos de todas las edades. Lo malo de esto... Se puede diluir la causa. Entonces esto necesita formación. Ya. ¿Qué hizo el movimiento indignado de España? Creó, en Madrid, creó 100 asambleas populares. Estas asambleas que hacían, analizaban temas del presente, temas locales, temas del país, temas nacionales, y lo llevaban a una asamblea de asambleas. Es decir, ¿qué falta entonces? Un temario. ¿Qué falta entonces? Nutrir. También falta, dentro de ese elemento nutritivo, falta un poco de doctrina. Aquello que dio Estefan Gesell a los indignados y José Luis San Pedro también. También. Y que en México, donde también hubo un movimiento que comenzó siendo un movimiento local, nacional, se convirtió en un movimiento internacional, ellos sacan sus propios manifiestos. Entonces, es tiempo de que ya las asambleas populares, tomando en cuenta las necesidades y las indignaciones locales, conviertan esto en un manifiesto plural, horizontal, que le dé vigencia a la lucha. Está llegando un tema muy importante que lo vamos a discutir en el siguiente segmento. Hacemos una pausa en este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz, filósofo sobre el movimiento verde. Una de las características, Héctor, del movimiento verde es la diversidad en su dirección. No hay nadie identificado como líder del movimiento verde, sino jóvenes, grupo de jóvenes. Hay comisiones para la organización, para la logística, para el transporte, para la comunicación, etc. En este caso, la discusión sobre qué debe hacer el movimiento verde, hacia dónde debe conducirse, es la incógnita. Porque uno dice, bueno, puede convertirse en un movimiento de carácter electoral. Otros dicen, no, tiene que seguir siendo un movimiento que no refleje de ninguna manera intención política partidaria. ¿Qué es lo que tú crees que podría pasar en República Dominicana con esto? La definición de movimiento social y político difiere de la definición de partido político. El partido político es una estructura mucho más burocrática y una de las ventajas y de las bellezas del movimiento verde es eso. Es decir, no es una estructura desgastada, jerarquizada, con jefes, sino parte de la filosofía vivencial de los movimientos es que son horizontales. Hay un liderazgo natural, hay comisiones, hay foros, hay asambleas. ¿Qué va a pasar? La respuesta está en el pueblo. La respuesta está en el movimiento verde. Ahora bien, que termina siendo una fuerza electoral, aséptica, ética, pura, democrática, es lo mejor que le puede pasar al país. Pero eso se verá sobre el camino. Y además, si se convirtiera, no digo que así sea, si se convirtiera en un buen partido, sería el mejor partido, el partido nuevo que no tiene este país. El partido nuevo. Porque los movimientos sociales o sociales políticos surgen de un empobrecimiento de los partidos que no representan a nadie, que no crean un equilibrio, un equilibrio de poder, un balance de poder. Y entonces, vuelvo a decir, en la subpolítica que se hace desde abajo, se crea ese equilibrio. Se crean demandas, se crean cuestionamientos, no solamente protestas. Yo creo que este movimiento verde, hay que leerlo con inteligencia y con honestidad. ¿Tú crees que hay alguna gente que esté haciendo lectura profunda de las motivaciones y esencias de este movimiento? Sí. Y aprovecho para decir también que hay personas que están haciendo lecturas torpes. Sí. Hay, hay, yo he visto en acento y a través de este canal, he visto y escritos también, hay un señor de Santiago brillante, brillante. José Luis Taveras. José Luis Taveras. Sí. Y hay otras gentes que no han sacado la cabeza y que uno lo oye en círculos, en tertulias. Sí, hay, ahora, hace falta más organización, hace falta perder el miedo y decir, como lo dijo Pancho Álvarez en días pasados, yo soy verde, y yo digo, yo soy verde, y eso no me quita la neutralidad como para analizar objetivamente el movimiento verde como un movimiento social, como un movimiento político. ¿Tú crees que en el caso dominicano, si el movimiento verde, por ejemplo, hiciera propuestas de carácter político y no solamente de cese de la impunidad y contra la corrupción, lo iría llevando hacia una postura más partidaria? Sí. Como hay gente del gobierno que lo está diciendo. Sí. Por ejemplo, el discurso del sacerdote en San Francisco de Macorís. Bello. Como proclama, fue identificado como un discurso radical por grupos empresariales, incluso gente del gobierno, que descalificaron esa proclama. Es que ese es su oficio, los neoliberales y los gobiernistas, ese es su oficio, restarle mérito a los movimientos sociales. Porque dije al principio, en los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas toman el poder. ¿Quién ha dicho aquí que solamente puede hablar de política y de democracia, los partidos políticos y el gobierno? Estos son vivencias y son valores esencialmente populares. La democracia es voluntad popular. Entonces, si se convirtiera decir que este movimiento se va a convertir en un partido político, no se está denostando. Se está manifestando miedo de que sea el mejor partido, de que sea el partido más plural, donde hayan personas de todas las tendencias, de todas las identidades sexuales, ecologistas, abogados, contadores, sacerdotes, monjas, evangélicos. Es miedo, es decir, no se denosta un movimiento diciéndole que tiene pensamiento político. Pero eso es política, organizar lo público, organizar el gobierno del país, eso es política. Y lo que estamos ejerciendo es un derecho, lo que está ejerciendo el movimiento verde es un derecho. Y yo sí creo que debe hacer propuestas, debe hacer propuestas locales y nacionales sobre la deuda externa, lo que pasó en Gonzalo, lo que pasó en Miranda. Es decir, a esos movimientos tiene un mérito tremendo, es decir, y líguelo a la ecología, y líguelo a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, esto tiene una dimensión profunda a nivel de compromisos nacionales y de compromisos internacionales. Hay personas que lo están ahora criminalizando este movimiento. Ese es su oficio, hablar mal de lo que está bien hecho. ¿Por qué? Porque lo están haciendo mal. ¿Tú crees que lo de la vinculación o la colocación de 52 gramos de cocaína en el vehículo de Juan Comprés en Moca, más ahora la imputación de que los jóvenes que fueron a protestar ante el antedespacho del procurador llevaban una bomba para explotarla allí, es parte de esa campaña de denostación? Sí, de denostación perversa, de denostación perversa. Yo tomo el caso de los muchachos que fueron a la procuraduría. Dentro de la nueva estrategia de protesta social está el tomar lugares públicos, que son públicos, es decir, en un tono pacífico, sin violencia. Pero eso es del pueblo, eso es del gobierno, eso es del pueblo. Y ellos están allí emitiendo un mensaje diciendo como cuerpo, nosotros queremos, y hubo una niña brillante que leyó tres peticiones. Eso es lo que nosotros les pedimos a la justicia. ¿Cómo debe el funcionario inteligente y respetuoso de lo público, y respetuoso de la democracia, abordar esa situación? Con diálogo. Primero, con respeto. Los muchachos no fueron en una actitud violenta. Y si ellos sospecharan, porque tienen una inteligencia militar torpe, ustedes tienen una bomba, pueden mostrarnos y traen una bomba, en un tono de diálogo. Por eso, ustedes abren su mochila, ni siquiera abrírsela a la fuerza. Entonces, lo que llamamos el manejo torpe. Y la violación de un derecho. Y no va a pasar mucho tiempo. Le echaron gas a esos jóvenes, le apagaron los aires acondicionados. Violencia, brutalidad, trujillismo. Y va a venir por ahí, no tardará mucho, una condena al país por violar el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla de la libertad de reunión. Y sobre el artículo 48 y 49 de la Constitución. Y no se están dando cuenta que hay una publicidad mundial que a través de las redes se sabe en el mundo, no la nota de prensa que manda el ministro o que manda el Palacio. Y esto, hay países sensibles, sobre todo países europeos, que no visitan países donde se violan los derechos humanos, que no visitan los países donde se golpea, como se golpeó al peregrino de Macorís. Señor, eso es lo que yo llamo el manejo torpe. Hay una democracia nacional y hay una democracia mundial. Entonces, ¿quién hace más daño al país? ¿El ministro que espía o el ministro que dice que llevan una bomba? Porque cuando dice que llevan bombas, y se lee a nivel internacional, cosa que no es cierto. Sí, porque estos muchachos son inteligentes. ¿Tú crees que hay una potenciación del movimiento verde cada vez que se hace una imputación de ese tipo? Mira, se vigoriza, se fortalece, se fortalece. Y además de que se está dando cuenta de que se le está dando... Hay una flaqueza, hay una debilidad por parte del gobierno y de las instituciones públicas. ¿Está sorprendido el gobierno por un movimiento que tiene pocas características como los movimientos tradicionales? Deben estar asustados. El hecho de que la gente vaya con niños en carritos, con ancianos, con muletas. Sí, sí, sí. Gente va con su familia al movimiento verde. Es que eso es, es un movimiento nacional. Y deben estar asustados. Y lo peor que pueden hacer, y esto es bueno para el movimiento, es evitar hacer víctimas, ofender a la gente, insultar a la gente. Porque este pueblo ha tomado conciencia de sus derechos y además es un pueblo informado. De lo bueno que han hecho las redes es informarnos, aprender de otros países. Mira, por ejemplo, lo que pasó en México, que es un caso que tú conoces muy bien porque conoce la Universidad Iberoamericana. Peña Nieto fue en su discurso preelectorales a la Universidad Iberoamericana, que es de los jesuitas. La dirigen los mismos, la compañía de Jesús. La compañía de Jesús. Y al final de su discurso, una comunidad universitaria crítica, que ojalá la tengamos aquí en todas las universidades, cuestionaron al candidato. Aquel señor se sintió ofendido y, obviamente, los guaruras, como le llaman allá, lo guardaespalda, la emprendieron contra estos muchachos, que simplemente llevaban el poder de la palabra, el arma de la palabra. Eran 131. Y se creó un movimiento, Yo Soy 131. Pero a un ciudadano joven se le ocurrió escribir, Yo Soy 132. Y esto fue creciendo y se convirtió en un movimiento nacional, político nacional e internacional. Donde quieran que habían mexicanos... Ellos eran 132. 132. ¿Qué les digo yo a la gente? Y si quieren tomar esto como una agitación, que le pongan, por favor, agitación intelectual. Que en todos los países donde haya dominicanos, digan, Yo Soy verde. Y saquen su bandera. Y lo hagan en las cárceles. Y lo hagan en las iglesias. Y lo hagan en los colegios. Y lo hagan en las universidades. Que estamos politizando a los niños y a los jóvenes. Hay que politizarlo. Hay que enseñarle. Hay que educarlo para la ciudadanía, para la libertad. Hasta convertir a este país en un país verde, libre, democrático, sin miedo. Y una buena noticia para el gobierno. Los gobiernos democráticos pueden coexistir con estos movimientos. Si los escuchan. Si los escuchan. Si resuelven sus reclamos. Si los toman en cuenta, pueden coexistir. Entonces, lo peor que puede hacer un gobierno, es decir, es condenar, demonizar estos movimientos. Porque estos movimientos responden a una necesidad. A una necesidad psicológica, social, comunitaria. De pedir libertad y buen uso de los recursos públicos. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz. Con su análisis sobre el movimiento verde. Héctor, estoy seguro que el propio movimiento verde va a generar algún tipo de reflexión que le dé más consistencia teórica. Que le dé más sustancia filosófica y política. Sí. Ahora bien, hasta ahora, lo que hemos visto son nada más que aproximaciones. Hay muchas interpretaciones. En Acento hemos publicado algunos trabajos de personas como José Luis Taveras, por ejemplo. O César Pérez, que ha insistido en hacer un análisis sobre el movimiento verde. Héctor Rodríguez también. Héctor Rodríguez también, ciertamente. En Manuel Castillo también. Estamos publicando una serie de artículos de Elisa Lister, que vive en Colombia, que está analizando el movimiento verde. ¿Por dónde debe ir esta orientación? Para darle más consistencia, como ocurrió con José Luis San Pedro o con el teórico francés, que fue el padre del movimiento de los sindicatos. Estefan Gessler. Estefan Gessler, sí. Bueno, yo creo que la misma estructura democrática de los movimientos, crear asambleas populares que se nutran con estos documentos, que son con estas fuentes, el mismo boceto, el mismo panfleto de Gessler, estos artículos que están saliendo de autores dominicanos, también documentos de la iglesia, es decir, toda la parte ecológica. Y creo, aprovechando la parte ecológica, lo del audacio sí, creo que el movimiento verde no es una invención mía, es un análisis conceptual. Coincide con muchos organismos o con muchas organizaciones religiosas, evangélicas, católicas. Coincide filosóficamente. Por ejemplo, las comunidades eclesiales de base, que trabajan por la solidaridad, el reino, la justicia, coinciden con el movimiento verde. Entonces, estas instituciones, muchas de las cuales se están acercando, ya tienen una base filosófica, ideológica, que puede ser, vamos a decir, un poco enriquecida. Entonces, en conclusión, creo, respondiendo a tu pregunta, que mediante asambleas populares, es algo de lo que está haciendo la multitud. La multitud está recorriendo todo el país, dando conferencias, analizando materiales, porque esto necesita la democracia, necesita nutrirse de teoría. Este domingo nosotros en Acento publicamos un análisis, un ensayo en realidad bastante amplio de Carlos de Peña Eber sobre el movimiento verde y la puerta, como puerta hacia un nuevo sistema democrático. Un poco ese es el planteamiento. Claro, Carlos de Peña fue candidato a senador por Opción Democrática y la Alianza por la Democracia, pero de todos modos, ¿tú crees que se pueden reunir todos estos documentos y hacerlo, socializarlo como parte de un debate y de una discusión? Hay que crear una agenda formativa y al mismo tiempo una agenda informativa. Nos vamos a encontrar con materiales locales, por ejemplo, cuando nosotros analicemos el problema ecológico en el Cibao Central, hay que ver todos los discursos de Aniana Vargas. Sí. Es decir, hay mucha información y muchos documentos, digamos, coyunturales que se dieron en aquel momento que tienen vigencia. Entonces yo creo que eso es necesario hacerlo. Una plataforma y además por las redes, difundir estos artículos, estos materiales, pero es necesaria esa parte formativa en el movimiento verde. Aparte que también le faltan como elementos, lugares de comunicación. ¿Dónde ir cuando uno quiere conocer más del movimiento verde? Sí. Son muchas las fuentes que hay, pero oficialmente parece ser que el movimiento verde no ha logrado hacer una página o un sitio de internet donde puedan ir y buscar los datos sobre lo que son. Yo creo que tenía que llenar la primera parte de ser, de aparecer, de crear entusiasmo, o de crear esperanza. Ahora llegó el momento de organizarse, de formar, de capacitar para robustecerse. Qué bueno. Muchas gracias a Héctor Rodríguez Cruz por su aceptación de venir a hablar con nosotros sobre esto. Y muchas gracias por su punto de vista porque nos coloca en un contexto de debate internacional en donde también hay un grupo de intelectuales a nivel mundial que ha lanzado un llamamiento, una proclama, por una democracia global, que es lo que estábamos conversando previamente a venir aquí a esta conversación frente a ustedes y con la participación de ustedes, por lo cual también agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.